Lo cual dice, cuando él me habló, me dijo, necesitamos esto, por ahí en esta va a salir a Ghanistán, no, 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 a Selvayán, a hacer una eliminatoria, necesita un mouthpiece, necesita una serie de cosas para que el nene tenga su cosa, pues le digo, tranquilo, te voy a hacer un endorso para que tú lo ayudes el nene, sin ningún compromiso, para que le diga el nene, no hay ningún compromiso, esto lo vamos a hacer de corazón, si el nene logre dejar la limpiada, pues vaya, yo simplemente soy un manejador que trataría de trabajarlo, pero no tengo los recursos, si una casa promotora o alguien le ofrece un buen dinero, me avisa, yo sigo siendo el tutor de ustedes, los ayudo, no me tienen que dar nada y que él se vaya, si no consigue a nadie, pues entonces hacemos la labor de firmarlo y buscamos el mejor promotor que él pueda entrar, porque tengo que buscar el peso que él pelea, Junior, y quienes tienen los campeones, para saber dónde hacer, y hice eso, y de ahí pues creamos, Carlos y yo, una confianza, y en el transcurso del tiempo, pues esto que tú ves aquí, es como él dijo, esto ha sido un sueño hecho de realidad para él, era, lamentábamos, verdad, que la naturaleza, verdad, es así, pasó lo que pasó en la escuela, el deporte, tuvimos la suerte, verdad, que en aquel momento, y actualmente, los que han estado en el puesto de líder de nuestro pueblo, pues el que estaba en la pasada temporada, pues le había dado que tocarlo para que trabajara, y el que está en el momento ahora, pues nos dio la oportunidad de poder nosotros quedarnos aquí. Y ahí está esa relación de amistad y profesional entre Juan de León y Carlitos Ortiz. Entonces, a los dos les voy a preguntar, cada uno me va a contestar, desde su punto de vista, ¿qué ustedes le ven a un jovencito, a un prospecto, para decir, caramba, este chamaquito tiene madera para, para echarlo, para desarrollarlo, ¿cómo ustedes notan, en qué ustedes se fijan, en un prospecto que llega con la intención, llegar cargado de sueños, cargado de ganas de pelear? ¿Qué ustedes le ven, Juan? Mira, realmente, cada persona que entra por esa puerta, lo que yo he hablado con Carlos, nosotros vamos a mirar como ser humano. Esta facilidad la puede ver, un gimnasio de boxeo, tiene un espacio que puede jugar baloncesto, aquí se puede correr, aquí se puede hacer diversas actividades deportivas, pero cuando entra un joven, una joven, una persona mayor, no importa la edad que sea, cuando entra por esa puerta no lo miramos como que va a ser un peleador, lo miramos como que un ser humano que necesita una ayuda. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en base a lo que él necesita. Nos sentamos, tenemos un doctor que se llama el doctor Ramón Negrón de Villalba, que ha sido el eje de este equipo y lo primero le preguntamos a la persona si es menor, pues queremos que venga con su papá o sus padres. Nos sentamos, escuchamos qué es lo que ellos quieren hacer y de ahí es que nosotros comenzamos a hacer un plan. El plan comienza con que tenemos que tener, ver cómo está su salud. Para poder entrar a este gimnasio tiene que hacer un examen médico, tanto físico como hematológico, nivel de sangre para saber dónde están los niveles y qué tenemos que trabajar. Luego de ahí comenzamos a trabajar con ellos porque hay muchos de ellos que les gusta el boxeo, pero en realidad pues cuando llega el momento que se trepan dentro del ring y cojan un golpe, no es para ellos, pero no los dejamos que se vayan. Los mantenemos aquí porque este deporte es de carácter. Este deporte es un deporte bien, bien complicado porque te tiene que tener una disciplina porque el boxeo, como dice nuestro gran amigo Ernesto Amador, el boxeo no se juega, en el boxeo se expone la salud, la vida y hay mucho riesgo. Entonces nosotros, Carlos, tiene una certificación como entrenador físico, también trabaja en un centro envejeciente y él se ha certificado en muchas materias en la parte de la salud y del estado físico de la persona. Carlos le habla a ellos los riesgos que corre y el porqué. Y como él fue boxeador, él le puede hablar mejor que lo que... Él sabe lo que hay. Él sabe lo que hay. Y hay boxeadores que te puedo decir que o personas o jóvenes que llegan y no tienen para boxear, pero nosotros no los dejamos que se vayan. Porque nos interesa que sean un líder. Y que este deporte que tal vez ellos hacen no es el deporte, porque son jóvenes, no es el deporte junior que van a hacer en el futuro. Tal vez hacen boxeo, pero más adelante les gusta el balompié, o les gusta la pelota, o les gusta esto. O, como dijo el señor Gil Sintrón, ahora creó un grupo. Carlos es una persona útil para la comunidad. Atiende a la tercera edad, que necesita esa ayuda. Y él le da mola eso. Yo lo veo trabajando con ese grupo de personas y eso me hace sentir bien orgulloso de él. M&M Auto Service. Comercio final Yauco. 267-3136. El desvío 1. Detrás del ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Café Bakery. En calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. El desvío número 2. Carrera 116, Lajas. 827-8422. Empresas Bavironia. Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1. 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa. Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark. Tector 4 Calles, Yauco. 913-0000. Más información www. апpensoREantees¬no. Jessi. Génesis.